La Iglesia de la Iglesia 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 Cucaracha, cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Cucaracha, cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás ¡Sí, señor! Este mariachi ha estado encantado de estar aquí con ustedes Gracias, de verdad, muchísimas gracias ¡Sí, señor! Otra vez, a ver Cucaracha, cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Cucaracha, cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás ¡Sí, señor! Y vamos poniendo las manos arriba de la cabeza Sí, sí, síganme, síganme, usted también ¿Esa la conocemos? Sí La verdad Y quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube ¡Echa su polvorete! ¡Ay! ¡Raca, tapun, chin, chin! Y se sacude Y quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube ¡Echa su polvorete! ¡El raca, tapun, chin, chin! Y se sacude ¡Todos! Ya verás, paloma Que no hay gavilán Ya verás, paloma Que no hay gavilán Ya verás, paloma Que no hay gavilán Y a ti te coma Ya verás, paloma Que no hay gavilán Ya verás, paloma Que no hay gavilán Ya verás, paloma Que no hay gavilán Y a ti te coma Bueno, muchas gracias Gracias de verdad, un placer haber estado en este pueblo maravilloso Gracias por el aplauso, gracias El mariachi hispanomérica se despide, gracias El mariachi loco se va a marchar, el mariachi loco se va a marchar ¡Ay, qué palmas más buenas! Gracias